Tu pelo, los vivientes del sol que se te metió y no te desaquía tan lejos Tiempo de parar, rezo que al bailar te controla tu cadera Y otro fuego que quema por dentro y lento, que también se entieras Con la mala brima, con la sola sola, hasta media vuelta Y tu te juro, no te quites ahora, todo todo empieza Llave la cabeza y la risa Porque el futuro, para lancer, que una locura, la broader a mi lado ¿V successful? Quiero harar un futuro, para lancer, la healthier a mi lado Quiero harar un futuro, para lancer, la broader a mi lado ¿Y oh y oh y oh y oi Es por quebrar futuro, vamos danzar continua Ho Dennis, oye oi 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 Seja moreno, loiras, reboundate Con todo hoy, hoy On the streets of Miami Some presentin' at the Grammys Con el molito de Jennifer Maybe now you understand Mr. Worldwide Redwood In the beautiful Jennifer Lopez We don't believe in D.P. That's why we're back for three feet Hi, Jenny, mira que tan loco Yo me lo como como pastelito coco I get stupid on the beach I got mami, it's mami para polo Yo tengo la carne Yo ya el mojo